Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí estoy con un monitor que es de PC y que lo he convertido en un televisor convencional. Es decir, puedo ver la televisión, puedo ver los canales que se están transmitiendo en donde yo vivo, aplicando determinado número de trucos. No utilizo ningún software, no está conectado al PC, está conectado simplemente a un VHS y unos cuantos elementos adicionales. Miren ustedes la revisión y posiblemente se animen a no tirar a la basura antes que termine el año ese VHS que posiblemente les está estorbando y que podría hacerles de gran ayuda en este mismo momento. Tal y como lo mencioné en la presentación, amigos, yo voy a tratar de utilizar este monitor que es para PC en un televisor convencional. Normalmente nosotros para poder revisar la programación de nuestros países, si tenemos obviamente una antena de aire o cualquier otra similar, necesitaríamos un conector coaxial. Este es el conector que tiene que ir al televisor o monitor en este caso. Viene de afuera de la antena de aire y nosotros tendríamos que buscar un puerto similar en el monitor o televisor. Si ustedes prestan atención, podrán darse cuenta pues que no tengo en ningún lado ese tipo de puerto para conectar el cable coaxial. Este simplemente es el de poder. Aquí tengo unos para entrada y salida de sonido. Este es el convencional Super VGA que se utiliza para PC y este es el HDMI. Bajo esas circunstancias, ustedes podrían decir cómo lo voy a convertir. El truco de todo está en los elementos que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo tengo aquí un viejo VHS. La mayoría de personas me han comentado que sí lo tienen y algunos incluso me han comentado, me han dicho, si hubieses hecho el video una semana antes, no hubiese tirado a la basura ese VHS. Pueden darse cuenta que es un VHS convencional. ¿Cuál es el truco? Pues este VHS lo voy a utilizar yo para receptar la señal de televisión y de aquí lo voy a pasar al monitor, es decir, a este otro que les acabé de mostrar que es un monitor para PC, no es un televisor. Lo voy a colocar así para que vean ustedes la parte posterior y sepan qué es lo que voy a conectar. Aquí tengo los dos coaxiales. Este dice IN, este dice OUT. El que yo necesito en este momento es el IN, es decir, aquí debo de conectar el cable que les mostré al inicio y que viene de la antena de aire. Y eso es simplemente para que me ayude a receptar los canales de televisión, en televisión abierta me refiero. Acá tengo otro grupo de conectores. Dice AUDIO y VIDEO. Y debemos prestar atención principalmente a los que dicen LÍNIA OUT o LÍNIA DE SALIDA. Quiero hacer una pequeña acotación mencionándoles que hace unos días atrás alguien comentó en mis videos diciendo que doy una explicación demasiado vaga y demasiado inútil sobre el tipo de cables que se deben de utilizar para conectar una caja a Android. Bueno, espero que tú no veas este video porque para ti esto es algo muy sencillo que prácticamente no sirve para nada. Porque desde mi punto de vista es una información bastante útil. Muchas personas nos confundimos si a veces hacemos conexiones equivocadas o erradas accidentalmente y en ese instante podríamos nosotros desesperarnos y dañar los equipos completamente. Bueno, fuera de esa acotación, como les mencioné, yo necesito conectar aquí en el que dice LÍNIA OUT un pequeño cable. ¿Qué cable? Ya les voy a indicar cuál. Voy a extraer este porque lo estaba utilizando temporalmente para otro tipo de cosas y en esta parte del video espero que me tengan un poco de paciencia y también que me entiendan. No se puede realizar una conexión si no tenemos los elementos necesarios. Aquí yo tengo unas dos cajas conversoras o convertidoras, convertidoras de señal. Hay una gran diferencia entre estas dos cajas. Hay una gran diferencia entre estas dos cajas. La que está en la parte superior dice AB to HDMI y la de abajo dice HDMI to AB. La diferencia simplemente es de que la de arriba me va a ayudar a convertir señal convencional o tradicional como la del VHS a HDMI y la de abajo en cambio es al contrario, una señal de HDMI a audio o video. La caja de abajo generalmente se la utiliza cuando nosotros tenemos un TV Box y queremos convertir nuestro televisor convencional en una especie de Smart TV. Es decir, ver la programación o el contenido de ese TV Box en un televisor que no es Smart TV. Uno convencional o uno viejito. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a convertir la señal de un VHS, una señal antigua a una señal actual. Es decir, irá a parar a mi monitor que tiene un conector HDMI. Cuando compren este tipo de cajas, por favor, ustedes deben tener mucho cuidado en lo que tienen o en lo que les ofrecen. Nuevamente vemos aquí que dice AB to HDMI y aquí dice Input en la parte de los cables RCA y en el área del HDMI dice Output. Vamos a hacer una pequeña comparativa con la otra caja que les mostré hace un instante. Esta, en cambio, dice el contrario. Dice Output en la parte de los RCA y acá debe decir Input o HDMI In. Es decir, no importa si son similares, parecidas o prácticamente iguales, pero nunca van a cumplir la nueva función si la dirección de la señal es diferente. Input, Output. En este momento voy a utilizar la de abajo la que dice Input. Una vez explicada esa parte del video, aquí ya el procedimiento es bastante fácil. Busco en la parte inferior la línea de salida, conecto el cable amarillo en la salida amarilla y acá en entrada amarilla. Del otro lado de la cajita convertidora es el puerto HDMI en donde tengo que conectar el cable. Y la otra sección del cable iría al puerto HDMI de mi monitor. Con eso completaríamos el procedimiento. Hasta aquí teóricamente deberíamos terminar, pero hay ocasiones en las cuales estas pequeñas cajitas necesitan de una alimentación extra. Las cajitas vienen con su propio adaptador así que ustedes no tienen que invertir dinero adicional. Vamos a conectarlo. Se prende el foquito de color azul. Debo de comentarles ligeramente que la otra caja, es decir, la que hace la función inversa, no necesita en la mayoría de ocasiones de esta fuente de alimentación porque el puerto HDMI ya le facilita la carga. Y en este momento ya está funcionando todo perfectamente bien. Además de poder convertir nuestro monitor para PC en un televisor para receptar señales con una antena de aire, también podríamos ver las películas VHS. Si ustedes tienen algunas de ellas pues lo pueden hacer. Simplemente insertan el cassette y automáticamente se reproducirá en el monitor. Debo de comentarles ligeramente que este monitor es solo eso, un monitor, es decir, no tiene altavoces incorporados. Para solucionar ese pequeño inconveniente pueden optar por dos métodos distintos. Uno de ellos es utilizando un cable especializado como este. Simplemente conecto el blanco en la salida de audio y la parte del plug a mi altavoz. He bajado todo el volumen por cuestiones de copyright, pero como pueden darse cuenta pues la solución es bastante simple. La otra alternativa sería utilizando un cable similar a este, es decir, que sea RCA a RCA para ponerlo para acá. En algunos casos podrían conseguir uno tipo Y y luego utilizarían la toma de 3.5 milímetros para conectarlos a sus altavoces que me parece un procedimiento más largo aún. Bueno, con esta alternativa simplemente he tratado de mostrarles a ustedes cómo funcionan las cosas y también la posibilidad de reutilizar algunos equipos que pueden estar estorbando en la casa y que le podemos dar mejor utilidad. No es solamente el hecho de explicar qué cables se utilizan o cómo conectar los cables como una pequeña crítica a quien me criticó también anteriormente en uno de mis videos, sino más bien tratar de conocer el principio y el fundamento de las cosas. Aquí, específicamente, en este video yo trato de recomendarles a ustedes cómo realizar las conexiones Input-Output HDMI-VGA o HDMI-RCA para lograr nuestro objetivo que en el caso puntual viene a ser la conversión de un monitor que es para PC en un televisor convencional. Las ventajas son múltiples porque según el fabricante de esta pequeña cajita que les he mostrado se hace un excelente escalado de imagen. No vamos a mentir diciendo que se obtiene un Full HD perfecto, pero la simulación es aceptable. Sobre la inversión, bueno, si ya tienen el monitor y tienen también el VHS lo único que necesitan son estas pequeñas cajitas y un par de cables. Dependiendo del lugar en donde ustedes lo compren esto podría representar aproximadamente unos 30 dólares. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado este video, espero también que tengan unas buenas fiestas a la fecha actual en la que se está emitiendo este video, por supuesto, y también espero que me sigan sugiriendo más temas. Suscríbanse si aún no lo han hecho, denle un like al video si les gustó, comenten algo adicional que crean ustedes interesante para que conozcan los demás y activen la pequeña campanita para que actúe como esa sirena que está sonando y así sepan ustedes cuando hay un nuevo video en mi canal.